Eh, recién este me escribió una amiga que estaba escuchando la entrevista Con Amado, sí Con Amado y me decía, hay que cuidarlo porque no hay muchos así Eh, nunca se victimiza, nunca habla de sí mismo Siempre trata de referencia al cuadro general, tiene una visión política Realmente, realmente es un hombre que ha crecido política y humanamente mucho Y enfrenta la adversidad de una manera ejemplar Y además, eh, no es que lo hace para la tribuna, porque yo ayer lo llamé Y fue igual, o sea, yo le quería preguntar de cómo estaba y él me hablaba de economía, de la política Pero la corta acaba de resolver sobre vos Bueno, pero hay cosas más importantes Siempre está en esa Siempre es así, siempre está Es realmente fuera de lo común Bueno, eh, vamos a lo nuestro Dale Eh, eh, hace un mes Eh, salvo que esté equivocada la fecha y sea hace dos días Lo hice dos de noviembre, pero Me resulta curioso que Una resolución del dos de noviembre me la hayan enviado el tres de diciembre Así que Tal vez está equivocada la fecha y es el Dos de diciembre La inspección general de justicia Rechazó una presentación De la financiera del grupo Clarín Uh-huh Que se llama Luarán Luarán es la sigla De los apellidos De Noemí Luna Y José Antonio Aranda Luna y Aranda, Luarán Aranda es el número dos del grupo Clarín Es uno de los grandes productores arroceros y ganaderos de la Argentina Además Y eh Es el único accionista De esta financiera Yo digo financiera porque tengo información al respecto Pero En realidad lo que declaran no es ser una financiera Y ese es parte del problema Uh-huh Es importante en la inspección general de justicia Para Declarar la existencia de esta compañía Que funciona desde mil novecientos ochenta y cuatro Es decir, treinta y seis años Sin que nunca haya sido declarada Y se presentan para nacionalizarla Convirtiéndola en una sociedad argentina Esto es Para mí inexplicable Y los funcionarios De la inspección general de justicia Con los que hablé Tampoco entienden La lógica de esto ¿Por qué el tipo traería un offshore Que tenía en Panamá Acá? El lunes vamos a hablar Con el inspector general de justicia Con Ricardo Nissen Uh-huh A ver si él tiene alguna hipótesis Este coherente Bien Sobre por qué Porque Leyendo la resolución Que es bastante extensa Son Casi cuarenta mil caracteres Eh La resolución por la cual La inspección general de justicia Rechaza El pedido de Arande Se niega a inscribirla En la sociedad argentina Leyendo la resolución Da la impresión De que ha ido a poner la cabeza En la guillotina Y no se entiende por qué Uh-huh Es una financiera Que funcionó Clandestinamente Durante treinta y seis años Y de golpe De repente Intenta Nacionalizarla ¿No? Si necesita una financiera aquí Podría Crear otra No sé Claro Sí, sí, sí Es muy raro Es muy raro Bueno Lo que Lo que hay en juego Es una suma De alrededor de treinta millones de dólares Al tipo de cambio oficial Son unos Dos mil quinientos millones de pesos Al tipo de cambio oficial Da Veintinueve millones de dólares y pico Que probablemente Deban ser nacionalizados Y Tal vez ellos Digamos No aprovecharon la oportunidad Del blanqueo de Macri Y ahora que hay una Disfección de justicia Que funciona en serio Donde se intenta Digamos Realmente controlar A las sociedades Y no Hacer la vista gorda A todo tipo de Ilegalidades Se sienten La necesidad De declararla Ahora La presentación Además Es de una torpeza Técnica Asombrosa Porque Presentan Balances Declaran Activos Pero no dan Nunca el dato De quien es el beneficiario Por otra parte El estatuto social Que declaran El objetivo De la sociedad Es realizar Es realizar Inversiones En En otras Empresas Pero cuando Después dan el dato Digamos De sus activos El 70% De sus activos Son Préstamos Son créditos Y no Inversiones Es decir Está faltando Al objeto social Que declararon Lo cual Es una Es una Ilegalidad Que va a tener Consecuencias Uno de los Puntos De la resolución De la inspección General de justicia Eh Ha sido Digamos Someterla A inspección Permanente Que es una De las Es una De las facultades Que la ley Le da Este Para Inspeccionar En forma Permanente A esta Compañía Incripta En 1984 En Panamá Que nunca Cumplió Con el régimen Informativo Previsto Por la Inspección General De justicia Desde el año 2003 Cuando Nissen Se hizo Cargo Por primera Vez En inspección Eh Entonces La va a someter Ahora a una Inspección Permanente Y además Ha dado Vista Del tema Al Banco Central Porque es una Financiera Eh Y ha dado Intervención A la Unidad De información Financiera Porque esto Es sospechoso De Ser una Operación De lavado De dinero Claro O sea Que es Totalmente Inentendible Que haya Venido A hacer Esto Porque Se quedó Se metió Solito En el ojo Del Estado Claro Digo Porque yo Visto Pero esto Es una Investigación De la Inspección Lo leí De nuevo Y no No es Una No es Una Investigación De la Inspección General De justicia Es una Presentación Voluntaria De José Antonio Aranda Clarísimo Lo ha La inspección Lo ha intimado Que dentro De los diez días De notificada Informe Debe estar equivocada La fecha Debe ser Dos de diciembre Porque dice Intimar a la sociedad Para que dentro De los diez días De notificada Informe de manera Complita y detallada Sobre los rubros Sobre los rubros O cuentas De su balance Adjuntando A la certificación Contable Y cuando yo Hablé con Función En inspección Me dijeron Bueno Tal vez Cuando presente Cuando haga la presentación Que se le intimó Hacer Aparezcan Más claros Motivos Es decir Que Si fuera de noviembre Ya estaría vencido Ese plazo Si todavía no me presentó Es porque debe estar Equivocada la fecha Y debe ser Dos de diciembre Pero bueno Ese es un detalle Sí, sí, no, no Lo insólito es Lo insólito Es una obsesión Investigativa Sí, sí, sí Pero no, no Te iba a decir Lo insólito es lo que dijiste Al principio O sea que Uno de los dueños de Clarín Tiene un offshore Treinta y pico de años Escondido en Panamá Y viene y la blanquea acá Es una cosa muy extraña Pero bueno Digamos La existencia De esa compañía Ya había sido revelada Por el diario Tiempo Argentino En el año trece Este Después de la De la declaración De constitucionalidad De la ley audiovisual Se descubrieron Once Compañías De accionistas Del grupo Clarín En Panamá Una de ellas Era esta Noarán Noarán Y Pero además Hay otra cosa Muy extraña En el año dos mil Aranda Hizo una presentación Equivalente Para nacionalizar No, dos mil tres Ya estaba Ya estaba Nissen En la inspección Para nacionalizar Otra compañía Del mismo nombre Pero radicada En Costa Rica Se llamaba Luarán Holdings Que había sido Constituida en Costa Rica En el año dos mil En el dos mil tres Se presenta Ante la inspección De justicia Pidiendo su nacionalización Eh, ahí A mí me llamó la atención Eh, porque Digamos La resolución De la inspección Dice Que esa presentación Fue pocos días Antes De que la inspección Dictara En septiembre Del año tres Las regulaciones Para la offshore Eh, entonces Yo me pregunté Digo, me pregunto Me lo sigo preguntando Aranda tenía Gente infiltrada En la inspección Y sabía Que se iba a dictar Esa resolución Claro Y por eso Tenía que apurarse A blanquearla O Que lo más probable Eh Ahí en Costa Rica Que no es una De las jurisdicciones Más exigentes Eh, hizo una Presentación Antedatada Es decir La hizo La presentó Con fecha anterior A la sanción De las regulaciones Claro Esa es una típica maniobra Vos decís Tus cosas investigativas Pero el tema De las fechas Siempre es clave Sí, claro Y esa práctica De hacer documentos Antedatados Es una típica práctica Para zafar De impuestos De leyes Etcétera Típica 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 Este Ahora Aranda Si vos recordás Quedaba al frente De todos los medios Este De comunicación Del grupo Clarín Cuando hicieron La presentación Ante la AFCA Eh Adecuándose a la ley E hicieron la dimisión De De partes del grupo Uh-huh Todos los medios De comunicación Quedaban bajo La conducción de Aranda Sí El diario Clarín La televisora Todo eso quedaba Y digamos Mañeto Se quedaba Con Con la internet Este Con las telecomunicaciones Con la guita Con la guita fuerte Sí 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 Ahora Aranda Es un personaje Muy importante Entre el grupo ¿No? No es No es un segundón Este Bueno Es un segundón Pero es el segundón De Mañeto Claro No es un puesto menor Como No Para nada Para nada Citando al filósofo Mañeto Es realmente Uno de los casos Más raros Este Que yo Que yo he visto Requiere una explicación Que yo no estoy En condiciones de dar Uh-huh Pero sí De llamar la atención De que es Verdaderamente extraño Y que debe tener Una explicación Sí Vamos a ver Cuál es el descargo Que ellos presentan En ese plazo De 10 días Que le dieron Y vamos a ver Qué hacen La unidad de información Financiera Y el Banco Central Claro Este Aranda te decía Es uno Es el mayor Productor arrocero Del país Y uno de los Grandes productores Ganaderos Del país Tuvo Un largo litigio Por el intento De Construir Una represa En el En el lago Ayudí Grande En Corrientes Que Fue resistida Por los pobladores Y por las asociaciones Ambientalistas Porque Se iba a inundar 8000 hectáreas Uh-huh Sí Para que él pudiera Sembrar el arroz Hubo una resolución De la Corte Suprema Que paralizó Primero paralizó La obra Después la rehabilitó Hubo polémica Con el Con el gobernador Correntino Colombi Que apoyaba El emprendimiento Es un hombre Muy activo Muy polémico Eh Y alguna explicación Debe haber Para esta Curiosa Presentación Ante la inspección Y vamos a tratar De Vamos a tratar De descularlo Y el lunes Vamos a hablar Con el inspector General de justicia Ricardo Anísen A ver si nos ayuda A entender Este fenómeno Genial Perfecto No me dejaste Muy intrigado Sí Yo soy Sí Habitualmente Uno trata De presentar Cosas ya Digeridas Y comprendidas No pero ya La noticia De que el tipo Viene y trae Un offshore Es maravilloso Es una noticia Sí Totalmente Es un pedazo Es un pedazo De noticia Además con 2500 millones Claro Y con esa guita Sí Digo no Por ahí es para pagar El impuesto A las grandes fortunas No tengo para eso Muy bueno Que se va a tratar hoy Claro Sí hoy En teoría Se sanciona Hoy en el Senado Están los números Hoy en el Senado Se trata Ese proyecto Y se trata La ley de manejo La ley de fuego Que prohíbe Dar cualquier uso Inmobiliario O agrícola Distinto al previo Durante 30 años A los terrenos Que se hayan incendiado Si fueran De cultivos Agrícolas Y de 60 años Si hubieran sido De bosques nativos Que hay una resistencia Yo te diría Que la resistencia De esta ley Es equivalente O mayor A la que hay A la contribución Extraordinaria De la grande fortuna Porque Y los dos son proyectos De máximo Kirchner Porque pega De lleno En un tema Que Que es clave Que es Digamos La destrucción De la ecología Del bosque nativo Con el incendio Para una vez Extinguida Las llamas Darle uso Inmobiliario O Digamos De De plantación De soja A esos terrenos Si Y este proyecto Lo impide Si vos Quemás Tu Tu bosque Bueno Durante 60 años No podés De plantar nada Ahí Por lo cual Es un Digo Es interesante Porque muestra Digamos Un disuasivo No penal Nosotros en la Argentina Vivimos una enorme Inflación penal Digamos Todo tiende a resolverse Por medio De un juicio penal Y Y hay Naturalmente Otros recursos Que no son penales Y que tal vez Son más efectivos Que el recurso penal Claro Es decir Este me parece Un ejemplo Clarísimo Si vos Durante 60 años No podés Este Utilizar esa tierra Para otra cosa Que la que Tenía En el momento Del incendio Y es seguro Que no le vas a prender Fuego Porque te pegás Un tiro en el pie Claro La mesa de enlace Estuvo haciendo Un globi fuerte Para tratar De que esto no salga Muy fuerte Muy fuerte Hay un argumento Que tal vez Sea atendible Y es que Dicen que la ley No distingue Si el incendio Es intencional O no Lo que pasa Es que es muy difícil Determinar Este Cuando un incendio Es Este Intencional Y además Si determinás Que es intencional Tampoco es fácil Determinar Quién es Que le perdió Fuego Claro Ahora Hay una presunción Clara Que surge Que surge De la experiencia Sigue la pista Del dinero Cada vez Que se quema Un predio Después lo usan Para plantar Soja O para hacer Negocios Inmobiliarios Y los hace El dueño Al que se le quemó Entonces Hay una presunción Muy clara En ese sentido Tal cual Y como No es penal Es válida La presunción Si era penal No Habría que hacer Una demostración Para aplicar Una pena Pero no es el caso Porque no es penal Esta ley Bueno Hoy te voy al Senado En caso de votar a eso Eso se va a tratar Hoy en el Senado Este Está también El proyecto De De ley De movilidad Jubilatoria Que es muy importante Eh Era Era buena La aplicación De la fórmula Pero después El paso Por el Senado Es mejor Tal cual Si Tal cual Era bueno Era bueno Mejoraba lo que había Digamos Con la fórmula Del año 17 De Macri Pero esto Lo mejora aún más Tal cual Estamos en plena Actividad legislativa En plena actividad Política Y judicial Y la Y la Relación Entre Cristina Y Alberto Más allá De los chimentos Que puedan aparecer En los medios Se verifica En estas cosas Concretas ¿No? Digo El El cambio De la fórmula Jubilatoria Este Fue Fue discutido Con el Poder Ejecutivo Antes de Antes de presentarlo En el Senado Estuvo Anabel Fernández Agasti Con Alberto Fernández En la Casa Rosada Tratando el tema Este De modo que Es una relación De trabajo Constructiva Después Si hay cosas Personales Bueno Ya forma parte De la Radiolandia Política Pero Política Y económicamente Está funcionando Eso Tal cual Tal cual Bueno Horacio Te leemos el domingo En el cohete A la luna Y nos Y nos encontramos De nuevo el lunes Esta vez Con Ricardo Con Nissen Genial Con este tema Excelente Abrazo Horacio Buen fin de Lo mismo Horacio En Abra Consecuencias